De 2018 a 2020 pasamos de 51.9 millones de personas en situación de pobreza a 55.7 millones de personas, aumentó 3.8 millones de personas en situación de pobreza. De igual en el mismo periodo de 2018 a 2020 pasamos de 8.7 millones de personas en pobreza extrema a 10.8 millones de personas en pobreza extrema, aumentó 2.1 millones de personas. Y en pobreza moderada pasamos de 43.2 millones a 44.9 millones, es decir, un aumento de 1.7 millones de personas en situación de vulnerabilidad por ingresos aumentaron de 8 por ciento a 8.9 por ciento. Eso en nuestro país. Por supuesto, el presidente salió a decir que pues él tiene otros datos. Juan, ¿qué opinas? Pues sí los tiene, porque los dice. Lo que pasa es que, bueno, yo todas estas cosas las escucho, digamos, y las valoro porque yo recuerdo que hace algún tiempo él hizo un comentario, me refiero a sus acciones y a sus ocurrencias y demás, que él era el presidente más insultado. Ok, pues bueno, el que busca encuentra. Y si tú le entras al juego, pues te aguantas. Entonces, en un momento dado, todos los comentaristas que hacen ese tipo de comentarios como López Dóriga, inclusive se te olvidó mencionar a Loret de Mola y Verdugo, como bien dice Mario, y otros que por ahí, uno que me cae muy bien, por cierto, que escribe en Milenio, que es el monje, me parece, no sé si dice el monje loco, que al final siempre de esos artículos pone que Dios los bendiga. No me acuerdo cómo se llama el tipo. Cuidado con L, verdaderamente tiene una lengua viperina que ya la quisieran muchas víboras. Pero bueno, ni hablar. Ahora, en relación a la pobreza, pues este, lo veo uno en la calle y yo lo había comentado en alguna ocasión. A ver, el dinero que se supone que se gastó, y Dios se supone porque no nos consta, nada más dijo Lorenzo que habían sido 500 millones de la cuestión de la consulta, consulta, de dónde salieron o a dónde se van, por qué mejor no se van a la gente que está efectivamente en la extrema pobreza para sacarlos de ese renglón de la condición económica de las gentes, ¿verdad? No sé. Charly. A ver, desde mi punto de vista, en dos años se crecieron, este, o hay un promedio de 2.1 de incremento en el caso de los extremas y en el caso de las maneras 2.4. Y eso es obvio, la pandemia trajo mucho desempleo, eso por obvias razones iba a impactar en esta situación. O sea, creo que no estamos viendo nada que no se esperaba. Y yo creo que estos datos deben ser muy similares o parecidos en algunos otros países, porque no solamente es el caso de México, ¿no? Digo, yo sé que estos son los datos nacionales. No, por eso, pero ahí te va nada más para que nos demos una idea. Digo, eso es bueno que tendrán un dato en la incorporación. ¿Qué pasó con la pobreza extrema en el mismo periodo, en Brasil? Pasó del 5.5% de la población al 1.4%. Ah, caray. A ver. Ajá. ¿Qué pasó con Chile? Nicaragua, Salvador, Honduras. ¿Qué pasó con Chile? Chile pasó del 1.4% al 1.6%. Es un crecimiento marginal. Un crecimiento marginal. Pero es marginal. Y en el caso de la pobreza en general, Brasil pasó del 19% de la población al 16% de la población. Y Chile pasó del 10.7% de la población al 10.9% de la población. Son los datos de la Cepal. Es decir, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo es que otros países? Y hablo de países muy similares a México, como son Brasil y Chile. ¿Cómo es que ellos? Uno se mantuvo, que digamos el caso de Chile, y el otro logró disminuirlo en época de pandemia. En época de pandemia. Eso es lo que llama la atención. Exactamente. Porque, ojo, son datos de 2019 y 2020, porque la anterior medición es de 2018. Sí, es correcto. Entonces, no todo, ojo, no todo es pandemia. Eso que nos quede muy claro. No, no, no. Porque también tratan de vender la idea de que todo es culpa de la pandemia y no todo es culpa de la pandemia. Aquí tenemos un año donde no había pandemia. Y fue el año del 2020. Toma en cuenta que en el país estamos hablando de comercio informal, que es el que más le da o provee a más familias. Definitivamente. Y entonces no hay venta, no hay comercio ilegal. Entonces, de esa manera va a ser difícil que puedas tener mediciones. No, pues, pero ahí te va otro dato interesante. La principal carencia o la principal vulnerabilidad social que se detectó, que detectó el Coneval, es el acceso a la salud pública, derivado de la desaparición del Seguro Popular y la creación del Insabi. Totalmente de acuerdo. Es uno de los capítulos, es uno de los capítulos de destrucción de los cuales habla Nexos en un momento dado, justamente el del bienestar. Y estamos hablando de un pilar básico para entender la línea de pobreza, que es el acceso a los servicios de salud. De salud. 15 millones, de acuerdo a Ceneval, quedaron sin atención médica. ¿Coneval? ¿De Coneval? Sí, según el estudio de Coneval, 15 millones de mexicanos no pudieron tener acceso a médica.